Muy buenas tardes. Hasta el jueves 23 sesiona en Kazar, capitán de la República de Tataristán, el Congreso del Sistema de Bibliotecas Públicas de la Federación Rusa. La conferencia de este año tiene como lema Bibliotecas en un Mundo Multipolar. Entre los países invitados asiste Cuba, representada por Omar Baliño, director de la Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí. Cercana ya a la celebración del Día del Bibliotecario Cubano, el 7 de junio, en honor del gran bibliógrafo Antonio Bachilleri Morales, Baliño transmitió el saludo del gremio cubano a su similar ruso, así como a las colegas de China, India, Serbia y Azerbaiyán. Agradeció en particular la oportunidad de aprendizaje e intercambio, facilitada por la invitación a esta cita, en la cual intervino en una mesa sobre las experiencias de las bibliotecas cubanas en la comunidad y en el trabajo con niños y jóvenes, además de firmar un memorando de entendimiento entre la Biblioteca Mayakovsky de San Petersburgo y la Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí. Y este martes sesionó el encuentro de la Red Nacional de Museos y Salas de Historia Natural, Naturet. La cita tuvo lugar en el Centro de Convenciones Varona de la Universidad de La Habana. Tenemos otros detalles. Durante este primer encuentro de la Red Nacional de Museos y Salas de Historia Natural se realizó un acercamiento a la Ley de Protección del Patrimonio Cultural y Natural de la Nación. En la cita se enfatizó en la implementación de la normativa y se analizaron los principales desafíos que supone su entrada en vigor. De igual forma, se resaltó la novedad de la norma, que reconoce y regula la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, incorpora disposiciones relativas a las convenciones internacionales sobre el tema, actualiza procedimientos en torno a la importación y exportación de bienes culturales y reorganiza el funcionamiento del Sistema Nacional de Museos, entre otros temas. El vicepresidente del Consejo Nacional de Patrimonio, Nilsson Acosta Reyes, se refirió también a las condiciones que requieren bienes y manifestaciones culturales y sitios naturales para integrar el patrimonio natural, así como a sus valores históricos, artísticos, sociales, estéticos, científicos y ambientales. Estuvieron presentes, además, especialistas y representantes de varios museos y salas naturales que forman parte de Naturet, creadas de manera oficial en 2017 mediante resolución del Consejo Nacional de Patrimonio para consolidar el trabajo de dirías instituciones en el país, sobre todo en lo concerniente al conocimiento, control y preservación de la historia natural que atesoran. La publicación de investigaciones en revistas científicas, al igual que la revisión e identificación de colecciones museables y la realización de intercambios como el propiciado hoy en el edificio Varona de la Universidad de La Habana, son algunos de los resultados que muestra la red en estos más de cinco años de trabajo. Naila y Vecino Pérez, Canal Cubano de Noticias. El programa de actividades de la vigésimo tercera edición del evento Primavera Teatral incluye la realización de talleres e intercambios con estudiantes de la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Cedeño. El momento contó con el protagonismo de artistas extranjeros participantes en la cita. La vigésimo tercera edición del encuentro internacional Primavera Teatral incluye entre sus propuestas espacios teóricos y de intercambios. Tal es el caso de los talleres de teatro físico, técnica vocal, actuación y danza folclórica que se desarrollan en la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Cedeño. Al intercambio asisten agrupaciones colombianas y mexicanas como Grupo Begoña Quintero, Masai, Herejes y Gestarte. Ellos son los encargados de transmitir a estudiantes de la institución elementos necesarios para aumentar sus conocimientos y lograr una exitosa culminación de estudios. El debate tiene como objetivo incorporar técnicas y ejercicios a estudiantes de estas enseñanzas para su desarrollo artístico, al tiempo que reafirmen ellos su compromiso hacia la promoción del arte y la cultura del país en todas sus manifestaciones. Este es mi primer taller. Me ha ayudado a descubrir cosas que yo no podía hacer antes o que yo no sabía que podía hacer antes y que me van a servir por lo menos a lo largo de la carrera. Para mí estos talleres me han dejado enseñanza, conocer más sobre las culturas de otro país ya que eso me ayuda en mi carrera, a ejercer mi carrera profesional. Nos ha enseñado a incorporar más nuestro físico en consigo en la actuación. Y de verdad sí me ha gustado bastante el taller. Me ha traído muchas cosas que aprender y algo que no sabía. Sin dudas, son estas opciones valederas para el desarrollo del arte escénico en Granma. Por ello tendrán lugar en horarios matutinos desde hoy y hasta el próximo 23 de mayo cuando cierre sus puertas el Primavera Teatral. En Granma, Lianet Pérez, Canal Cubano de Noticias. El séptimo Fórum Internacional Timbalaya Italia 2024 se celebra este próximo sábado en varias ciudades del país europeo. El tema central es Cuba en movimiento, reflexiones en la antropología, la literatura, la música y la danza a partir de las rutas de las personas esclavizadas. El evento cuenta con la colaboración de las asociaciones Semilla de Paz y de Amistad Italia-Cuba, así como el auspicio de la Embajada de Cuba, participan intelectuales italianos y el invitado de honor es el doctor Miguel Barnett, presidente de la Fundación Fernando Ortiz. Esto acontece ahora en Italia y fija una postura. Cuba robustece puentes culturales entre Europa, América Latina y el Caribe. Y es que se hace el séptimo Fórum Internacional Timbalaya. Estas son imágenes de la apertura en la sede de la Asociación Semilla de Paz en Tarquinia, comunidad italiana de la provincia Viterbo. A la que asistieron el eurodiputado Maximiliano Esmeriglio y miembros de los cuerpos diplomáticos de ambos países. La embajadora cubana en la nación mediterránea, Mirta Granda, destacó que el evento promueve un proceso permanente de diálogo e intercambio de conocimientos. En este foro queremos invitar a todos a pensar juntos y crear conciencia sobre los valores del humanismo, la justicia social, la solidaridad, con un programa multifacético de literatura, antropología, música, danza, para reforzar los lazos de amistad entre Cuba y Italia. El foro centra su agenda en el reconocimiento y la reivindicación del legado histórico y cultural de la presencia africana en Cuba, el Caribe y América Latina. Promueve la coordinación de acciones para cartografiar los patrimonios vivos africanos en la región. Cuenta con la participación de destacados intelectuales italianos, entre ellos el antropólogo y profesor de la Universidad de la Sapienza, Antonio Colagliani, que presentó la nueva edición italiana del libro Cimarron, Biografía de un esclavo, del doctor Miguel Barnett, invitado de honor al evento. Uno de los propósitos del foro es brindar a los participantes una experiencia dinámica sobre la comprensión de la riqueza y la diversidad cultural existente a partir del proceso de esclavitud de África al continente americano y enfatizar en esa herencia africana que es parte del patrimonio cultural de los pueblos de América Latina y el Caribe y su contribución al desarrollo económico sostenible. El promotor internacional de la cultura cubana vuelve a generar un espacio de diálogo en concertación intercultural. El séptimo foro internacional Timbalaya Italia 2024. William Capote y Oleida Peñera Meneses, Canal Cubano de Noticias. Y el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos y el canal Cuba Visión le invitan a la premiere del último capítulo de la serie Calendario. Esto será en el capitalino Cine Yara el próximo sábado 25 a las 5 de la tarde y contará con la presencia de sus actores, equipo de realización y de su directora Magda González Grau. Con esta sugerencia concluyen las culturales. Muy buenas tardes.